Hola, hola chicos, chicas, bienvenidos al canal, yo soy Lili y vamos a comenzar con un maquillaje de Halloween primeramente pues colocándonos unos lentes de contacto que voy a estar utilizando de esta marca espero que se vean bien, pues son amarillos y espero que se refleje bien porque la verdad es que son unos lentes muy económicos y no busqué más los primeros que vi fueron los que compré y ya me los coloqué ahí total fallo, la verdad es que no se nota nada, así como pueden ver, absolutamente nada bueno pues ni modo, entonces yo tenía planeado cierto tipo de maquillaje pero bueno, ya que en esta ocasión no se puede porque necesitaba los lentes amarillos entonces pues vamos a hacer lo que tengamos o a utilizar lo que tengamos en casa en este caso como ven voy a utilizar un maquillaje en color negro que este maquillaje me vieron que lo estaba oliendo porque ya tengo tiempo con él la verdad es que sigue funcionando súper bien, no le ha pasado nada, no se ha hecho nada y es porque yo lo sigo cuidando ya cuando lo dejo de utilizar lo limpio bien, lo esterilizo, le aplico un poquito de alcohol para que no se junten ahí bacterias y bueno, es el que vamos a estar utilizando vamos a hacer la mitad, algo sencillo, la mitad de la cara en negro lo vamos a estar colocando de esta forma, en forma de V como ustedes pueden ver yo tenía más o menos algo pensado también en esto y de hecho los lentes de contacto que yo quería también en amarillo combinaban perfecto con este maquillaje pero pues ya ven que los traigo colocados y no se ve absolutamente nada entonces si ven esa marca pues la verdad pues no, no vale la pena gastar en eso porque no se nota absolutamente nada y bueno, vamos a estar aplicando lo que es este maquillaje en tono negro pues así como pueden ver en todo el rostro, en forma de V y vamos a llenar todos los huequitos tratando de que no queden espacios en blanco aquí yo quise rellenar hasta la línea del cabello pero después se me ocurrió colocar una peluca así que mientras yo estaba maquillándome pensé en colocarla entonces pues ya no hubo necesidad ay, aquí me estaba molestando un mosquito así que bueno, ya que se fue el mosco seguimos, tratamos de delinear un poco bien porque si quiero que esta línea en forma como de V como les digo, se quede bien marcadita porque el siguiente maquillaje que vamos a utilizar es en color blanco y este es maquillaje si lo vamos como a difuminar un poquito entrando hacia el negro entonces pues vamos a colocarlo bien delineado lo más posible o sea, tampoco queremos a la perfección pero si lo más posible este maquillaje no me gusta utilizarlo en la línea del agua entonces lo que voy a utilizar es un delineador negro estoy utilizando el tinta line de Bisú en tono negro y este es el que voy a estar utilizando para rellenar la línea de agua y no se vea ese huequito claro o en color piel bueno, después de eso voy a utilizar este maquillaje blanco que fue lo único que encontré es de esta marca y bueno, también es muy bueno solamente que este es en crema el anterior que estaba utilizando el negro es a base de agua y este es en crema por lo tanto hay que como frotar bien la esponjita así como lo estoy haciendo yo frotarla bien para que pueda pigmentar bien y no batallemos al momento de estarlo colocando eso sería pues mi recomendación ya que la he utilizado de diferentes formas y esta es la que me ha funcionado mejor como aplicando un tipo de plasta pero calentando bien el producto aquí voy a comenzar como a difuminar pero como estoy utilizando un quesito se marcan unas líneas y esa está perfecta para difuminar y que quede ese tipo de líneas que se ven ahí se ven algunas más transparentes y otras más marcaditas y eso está muy bien vamos a rellenar el resto de la cara que dejamos libre y bueno, de la misma forma voy a hacer del otro lado ya que lo hice así voy a colocar unas líneas en color rojo simulando como gotas que están escurriendo como si fueran gotas no sé, de sangre o algo así y que van a ir escurriendo para esto voy a utilizar un poco más de agua este maquillaje también es a base de agua entonces lo voy a diluir bastante a modo de que pueda escurrir este, pues entre mis mejillas para que vaya cayendo como pues una gota y se vea así rojita y bueno, pues como pueden ver aquí no tengo tampoco el pincel adecuado mis pinceles que tenía ya algunos no los encontré no sé dónde los dejé pero bueno, esto más o menos me estaba funcionando lo que estaba haciendo más bien era la gota caía en la silla y en el piso entonces bueno, traté de hacer las líneas o manejarlas con la misma punta del pincel porque en realidad todo se me estaba tirando al suelo y a la ropa, al piso estaba en todas partes el rojo menos donde quería bueno, vamos a estar haciendo eso les digo bien, bien aguadito para que se pueda correr también siento yo que no corría tanto porque la base es en crema si hubiese sido en agua tal vez hubiese corrido más fácilmente entonces pues lo solucionamos le digo, todo tiene solución lo solucionamos haciendo las líneas con la misma punta del pincelito y ya sí, ya no batallamos ya quedó así yo pensaba dejarlo así solamente en la cara y de hecho, viendo así mi cabello creo que se me imaginó algo como del África no sé, ya con mi cabello así suelto pero bueno aquí lo recogí hacia atrás porque como les había dicho pensé en colocar una peluca y por ahí vi que tenía una blanca entonces dije ah, creo que va perfecto con esto voy a colocar una peluquita blanca y bueno, así es como se va viendo oigan, ay, en serio que faltaron los lentes de contacto amarillos y hubiera visto genial bueno, pues ahí si los consiguen ustedes les quedaría perfecto a mí ya aquí no me quedó y la verdad ahorita no tengo oportunidad de ir a conseguir otros espero que sí porque sí quiero hacer la verdad del otro maquillaje que tenía planeado entonces bueno aquí yo también quise ya que me medí un poquito la peluca quise aplicar pues una base negra en el cuello que después me pareció que pues si lo van a utilizar hombres y se van a colocar una sudadera como yo me la quise colocar después no es tan necesario que lo hagan hasta el cuello y yo creo que solamente con la cara bastaría pero yo lo quise hacer hasta el cuello entonces voy a hacer lo mismo que hice en el rostro pues solamente blanco, negro y luego voy a ir difuminando con el blanco hacia la orillita de lo negro que quede igual líneas que se vean más marcadas y líneas difuminadas así como ustedes lo pueden ver y al hacer esto ya se me imaginó como que era un tipo gato y ya nada más me faltaría mi diadema con unas orejas pero y pues marcar los bigotes en negro si ustedes quieren entonces ya ahí ya tienen varias opciones ya les di varias opciones para que ustedes vayan pues ideando qué es lo que pueden hacer de eso se trata de estar ideando a ver qué es lo que se nos ocurre y qué es lo que se va dando en el momento en caso de no tener muchas cosas o no tener todos los materiales que necesitamos para un maquillaje ustedes pueden ir ideando ahí con lo que tengo mientras no estaba secando aquí estaba tratando que secara rápido el maquillaje que es a base de agua pues bueno ya me coloqué yo una sudadera que la manché toda de maquillaje blanco por eso les digo que si hombres lo van a hacer y pues van a utilizar una sudadera así como yo lo estoy haciendo tal vez no necesiten usar ni la peluca en blanco ni aplicarse el maquillaje en el cuello pero como pueden ver aquí pues faltarían igual también podría ser algunas orejitas unas alas no sé se me ocurre como unas alas también y bueno aquí ya es la imaginación de ustedes lo que ustedes quieran darle de perspectiva a este diseño yo solamente se los dejo por ahí a mí como quiera así me gustó y creo que así lo voy a hacer para Halloween por ahí también vi que tenía una bolsa que tenía esta cadena y que creen pues voy a quitarle la cadena porque dije creo que falta algo como que en la cabeza y bueno la coloqué en la cabeza y ahora se me imaginó algo que tal como si fuera el ángel de la guarda o sea no tiene que ser bonito entonces bueno aquí sería así una versión mía como de ángel de la guarda ya porque se ve esa cadena como aerolita una como aureola no sé cómo se llama y bueno también tenía estas piedritas así que las vi por ahí dije bueno ahora sí queda porque también ya con la cadenita sentía que faltaba algo en la zona negra del rostro entonces pues lo que hice fue colocar estas piedritas y también se ven muy muy padres no son blancas son como color humo las piedritas estas que yo conseguí no las pensaba utilizar para este maquillaje pero pues la verdad es que tampoco se ven nada mal y como les digo la idea es ir buscando cosas que tengamos en casa elementos que nos puedan ir complementando con nuestros este disfraz o el maquillaje que estamos realizando y bueno pues aquí pueden ver esta sería otra opción y pues ya pueden ver aquí también sabe padre ya después de aquí ustedes pueden ir jugando si le quieren agregar más cosas y no yo tenía también esas otras piedritas dije va qué tal si se las ponemos en la barbilla y pues bueno así fue como las coloqué espero que les guste este maquillaje que lo pueden recrear que le puedan sacar provecho ya sea como les dije poniéndole unas alitas como ya sea como ángel aplicándole este unas orejitas y se vería como en forma de gato y ya los lentes que tengan ustedes los contactos pueden ser de cualquier color y también les va a funcionar si quieren hacerlo como tipo de gatito le agregan ahí unos bigotitos este para que se vea en forma de gatito y si no pues bueno ya lo podrían dejar así a mí me pareció padre quise agregarle unas también perlitas en los lagrimales pero la verdad yo tengo esa área muy pequeñita así que los traté de colocar que se vieran bien y que pues no se me fueran a caer y bueno chicos esto sería todo por el día de hoy espero que les guste que les sirva que lo pongan en práctica y que los saque de apuros así como a mí que no pude conseguir ahorita muchas cosas que necesitaba por el maquillaje que tenía que hacer o que quería más bien hacer espero que les sirva y ya ven que con cualquier cosa podemos ir inventando y creando este todo se trata de tener un poquito de imaginación y pues que tengan muy bonito día que pasen muy feliz Halloween y nos estamos viendo en un próximo video bye 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 un próximo video